A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas informó que a menos de 24 horas de haberse implementado la alerta Amber, la tarde de este martes fue recuperada la menor Dulce María Hernández Ramírez de tan solo dos años de edad. Luego de la solicitud de colaboración enviada por el gobierno de Oaxaca, se implementó un operativo de búsqueda y localización ubicando a la niña en el ejido Nueva Canán en el municipio de Ocozingo. La menor fue entregada sana y a salvo a elementos de la policía de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, por lo que en las próximas horas será devuelta a sus familiares. 10 Noticias